Hola amigos, bienvenidos a otro video, yo soy Andrés Tapia y préstale mucha atención a este video porque te voy a revelar unos códigos secretos que puedes marcar en tu celular para darte cuenta si de pronto alguna persona inescrupulosa te está vigilando, te está espiando, te está chuzando o está interviniendo tu teléfono celular. Si quieres descubrir si tu mujer, si tu esposo, si tu esposa, si tu amante, si tu pareja te está espiando, entonces continúa viendo este video. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones también, comparte el video y apóyalo dándole like. Amigos, vean, con este código vas a poder revisar si de pronto tienes las desviaciones activas en tu teléfono. O sea, si tienes las desviaciones activas pasa lo siguiente, si alguien llama a tu teléfono y tu no contestas la llamada, entonces esa llamada se desvía a otra persona, a otro celular y tu no quieres que suceda eso, ¿verdad? Entonces, si quieres saber si tienes las desviaciones activas en tu celular y alguien te está vigilando, marca este código. Amigos, vean, para saber si tenemos los desvíos activos en el teléfono y si posiblemente alguien está espiando o está vigilando nuestro celular, tenemos que marcar el siguiente código. Vamos a presionar asterisco, luego marcamos numeral, a continuación marcamos el número 21, finalizamos con numeral y presionamos el botón de marcar. Amigos, vean, les va a aparecer el siguiente mensaje. En este caso, los desvíos de mi teléfono están desactivados, pero si tú los tienes activos, debes preocuparte porque posiblemente alguien está vigilando tu celular. Ahora, si tienes las desviaciones activas y quieres descubrir al impostor, si quieres descubrir a qué número se van tus llamadas desviadas, entonces marca este código. Si tus desvíos están activos con este siguiente código, te vas a dar cuenta a qué número se desvía toda tu información. O sea, te vas a dar cuenta quién es el impostor que está vigilando tu celular. Para eso vamos a marcar asterisco, luego marcamos numeral, luego marcamos el número 62 y finalizamos con numeral. Marcamos como si fuéramos a hacer una llamada. Nos aparece el siguiente mensaje. Si ahí no aparece nada o aparece tu número telefónico, debes estar tranquilo. Pero si aparece un número extraño, un número de otra persona, eso significa que tu teléfono está intervenido. Ahora, si en tu teléfono aparece un número que no es tuyo, a donde se están desviando las llamadas y quieres solucionar este problema, quieres borrarlo de ahí para que no siga vigilándote o espiándote, entonces debes hacer lo siguiente. Para desactivar cualquier desvío activo o de pronto quitar al intruso de nuestro celular, vamos a marcar el siguiente código. Marcamos numeral, otra vez marcamos numeral, luego el código 002 y finalizamos nuevamente con numeral. Presionamos marcar. Amigos, y nos aparece este mensaje de alivio. Esto significa que los desvíos en nuestro teléfono se han borrado con éxito. Así que de esta forma vas a poder descubrir si tu teléfono está intervenido o vigilado y de esta forma vas a solucionar ese posible problema. Amigos, como ya vieron, con estos códigos te vas a dar cuenta si alguien te está vigilando o está espiando tu teléfono celular y pues también vas a poder solucionar esto. Si el video te gustó, apóyalo dándole like, recuerda compartirlo y recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla. Eso es un video para saber si alguien te tiene intervenido, chuzado o te están espiando. Esto es Happy Tech. ¡Hasta la próxima!